El país está hecho pedazos, deuda, desempleo, inseguridad, corrupción e impunidad, dijo el senador de Morena, Ricardo Monreal, al justificar que el país está en bancarrota. Es impresionante el estado de descomposición social que estamos viviendo, la deuda externa asciende a más de 10 billones de pesos, con tantos muertos tenemos un estado con guerra civil, con desaparecidos y levantados. Corrupción respecto al presunto caso de corrupción de Rosario Robles, ex titular de Sede Sol y actual secretaria de Sedatu, destacó que todos los que tengan alguna responsabilidad pública, deben ser investigados. Igualmente, no descartó la presentación de denuncias penales sobre el caso. En conferencia con medios, apuntó que quien la hace debe pagarla, quien la hizo debe pagarla y tiene que haber independencia, autonomía en las investigaciones, sin presiones políticas y sin intervención indebida de los poderes ajenos al judicial y a la fiscalía o la PGR apóstrofe apóstrofe. No puede, de ninguna manera, exceptuarse la aplicación de la ley, menos en la transición, menos en una transición tan esperada. Es el momento de tener que deslindar responsabilidades, reitero. Monreal Ávila dijo que el reclamo social es enorme contra los que han saqueado brutalmente el país, contra los que se han corrompido, es momento de que puedan rendir cuentas ante la autoridad. También resaltó que en los casos emblemáticos de combate a la corrupción, hay una total colaboración y no sumisión por parte de la bancada de Morena en el Senado de la República con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. ¡Suscríbete al canal!